Cuadros navideños de lujo, fáciles y que decoran súper lindo. Voy a armar un retablo y para eso utilizo esta tabla de madera MDF de 9 milímetros. 9 milímetros es el espesor, pero ustedes pueden trabajar la que quiera. Tiene medida de 30 centímetros por 30. También voy a utilizar dos tablitas, 4 centímetros por 28 centímetros y otras dos de 30 centímetros por 4 centímetros. Pasemos a pegar, la idea es armar un retablo y para pegar yo utilizo colbón para madera. A dos lados pego las más cortas, las de 28 centímetros y a los otros dos lados las más largas, las de 30 centímetros. Asegúrese de aplicar pegante en las esquinas para que quede bien bien pegado. Voy a dejar secar más o menos 3 horas. Ya está seco, entonces voy a pintar utilizando pintura plateada metalizada. Es pintura acrílica, solamente voy a aplicar una capa porque esta pintura es bastante concentrada. Y estoy utilizando el color plateado, pero pueden pintar del color que ustedes quieran. Ya está seco, entonces voy a pasar a crearle un marco en los lados en espejo. Dos espejos de 4 centímetros y medio por 30 centímetros punto 6. Y otros dos de 4 centímetros y medio por 30 centímetros. Y para pegarlos yo utilizo silicona para vidrio transparente. Es muy fácil, entonces pego uno a cada lado. Yo los espejos a veces mando a cortar en vidrierías o también cuando se me quiebra uno yo lo guardo. Lo reciclo porque tengo el cortavidrio y aprendí a cortar los espejos. Ya pegué en los 4 lados y refuerzo con cinta en mascarar para que se queme más rápido y no queden con movimiento. Ahora, vamos a hacer un marco también en espejo en la parte del frente. Todos tienen 2 centímetros de ancho y vamos a necesitar dos de 30 centímetros por 2 centímetros y otros dos de 26 centímetros. Igual, con los 2 centímetros de ancho pegamos con silicona para vidrio transparente y ya está listo para decorar. Ya realizamos el reno, las esferas, el pino. Ahora vamos a hacer el diseño de campana en 3D. Y para eso voy a utilizar esta campana en icopor. Si no consiguen, la pueden dibujar. La voy a dividir por la mitad, solo media campana voy a utilizar. La corto con este quemador de icopor, pero también pueden utilizar un cúter. Aquí la tengo. Si no encuentran campana de icopor, pueden perfectamente dibujar en el cuadro. Yo la voy a forrar en piedra de murano brillante y necesito crearle un fondo en color plateado. Estoy utilizando pintura acrílica. También pinto por la parte de adentro para que tenga mejor acabado. Vamos a hacer ahora la parte del badajo de la campana, que es la bolita que cuelga. Y yo la voy a crear con esta esfera pequeñita que es en espejos. Y con un lápiz le abro hueco en el centro para poder introducir un cordón. Como todo lo estoy haciendo en color plateado, voy a utilizar este cordón que es en espejo también. Bueno, es blanco, pero se ve elegante. Lo pego con silicona caliente en el huequito que le abría la esfera. Y corto aproximadamente 23 centímetros de largo. Ahora vamos a introducir el cordón a la campana y para eso hago lo mismo. Con el lápiz en el centro le abro hueco y pego con silicona caliente, pero a temperatura baja para que no consuma de icopor. Y así queda. Vamos a pegarla ahora al cuadro, centrándola bien con silicona a baja temperatura. Y ahora para decorarla voy a cubrir de piedra en murano en color plateado. Es unos diamantitos que brillan bastante. Les dejo el contacto en pantalla para que ustedes puedan ordenar. Como la piedra es en vidrio, entonces para pegarla yo utilizo la silicona para vidrio transparente. Y la voy pegando. Todas esas piedras que quedan sueltas yo las recojo y las reutilizo. Para trabajar esta piedra es importante que sea en un fondo plateado para que la piedra brille más. Otra idea que yo ya les he enseñado, pero les quiero hacer un resumen para que ustedes tengan más ideas. Es hacer tres círculos. Igual, rellenamos de piedra en murano porque la idea es hacer todo el juego de cuadros completo. También le hacemos marco en espejo en la parte de los lados y arriba de las mismas medidas que creamos el anterior. Y para hacer el diseño de esferas colgando vamos a utilizar algún cordón decorativo. Yo voy a utilizar strats. Recorté en tira y pegué con silicona caliente. Y a cada esfera le pego un moñito de perlas blancas. Esto es un resumen de los cuadros que yo ya les he enseñado que son tres diseños. Hoy como nuevo tienen el diseño de campana. El del reno también es muy fácil. Imprimen de la web el dibujo de un reno. Yo lo hice a mano y lo plasmé al cuadro. Y después rebordé la silueta con silicona transparente. Y lo cubrí por completo de piedra en murano también en color plateado. Todos van igual con marco en espejo de la misma medida. Y para el diseño del pino igual imprime la imagen de la web. Y también lo plasman al cuadro. Y yo les tengo dos ideas que es ponerle piedritas decorativas que son gemas. Pegamos una a una con silicona caliente. Arriba en la punta una gema más grande. Y queda así. Y así de fácil queda listo para colgar. Bueno y ahora veamos el resultado de todos los cuatro diseños. La campana aquí en la parte de arriba le pueden hacer un moño. Yo quise dejarla así porque no quería como tanto volumen. Son unos cuadros muy sencillos pero decoran súper elegante. También quiero que vean la otra idea de hacer el pino con piedra en murano. Y ahora cuénteme cuál de estos cuatro diseños les gustó más. La campana, las esferas, el reno o el pino. A mí me encantó todos los cuatro. En cualquier lugar lucen bien en un recibidor, en la sala, en el comedor, en habitación. Vamos con otra idea súper rápida. Y estoy haciendo un cajón de 15 centímetros por 20 centímetros de alto. Es madera de 4 milímetros. Es madera delgada y estoy utilizando colgón madera para pegar. Pero estos cajoncitos son fáciles de conseguir ya hechos. Y así queda. Tiene 15 centímetros cada lado y 20 centímetros de alto. También le voy a hacer marco en espejos de 2 centímetros de ancho. Pero primero voy a aplicarle pintura color gris al margen de cada lado. Porque voy a trabajar la piedra en murano. Entonces necesito crear un fondo en color gris o plateado. En la base le pego un espejo completo de 15 centímetros por 15 centímetros. Y ahora sí empiezo a hacerle el marco en espejos. Tiene medida de 2 centímetros por 20 centímetros. Son 2 en cada lado, o sea, sería un total de 8. Y también de estos pequeños son 11 centímetros por 2 centímetros y un total de 8. Lo mismo vamos a hacer a cada lado. Ahora, en el centro le voy a pegar un espejo completo. Tiene medida de 7 centímetros por 12 centímetros. Vamos a necesitar 4 porque pegamos uno a cada lado así de esta manera. Y lo pego en el centro con silicona para vidrio. Estas bases son de lujo. Decoran súper elegante. Y muy fácil de hacer. Ahora, el borde lo voy a cubrir de piedra en murano. Aquí pueden trabajar también láminas brillantes. Otros tipos de piedras. Como yo les he compartido varios diseños. Muchas de ustedes me han mostrado el resultado. Y lo han hecho con foamy escarchado. Y créanme que también se ve muy bien. Y por el margen de 2 centímetros pego la piedra. Son 120 gramos más o menos de piedra en murano que se va para hacer este florero. Y ya solo queda limpiar espejos. Este es el resultado así de fácil. Y les quiero mostrar el resultado con un arreglo súper sencillo para navidad. En el centro le puse oasis. Y le pongo 4 flores en color dorado con perlitas de follaje para rellenar. Y ramitas de follaje dorado en la parte de abajo para darle más diseño y que queden colgando. Usen las flores del color que ustedes quieran. Este es el resultado. Un hermoso centro de mesa elegante. Son ideas fáciles y rápidas para decorar bien lindo en navidad. Espero que les haya gustado y se motiven a realizarlos. Porque realmente son preciosos y fáciles de hacer. A todo leo en los comentarios. En especial me gusta saber ustedes desde qué parte me ven. Los espero en mi próximo video. Yo soy Ani y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso y adiós.